La vida crónica es un espectáculo, es un grupo de Dinamarca, que está cogido de actores diferentes. Raccontan algunas historias de un joven colombiano que llega a Europa a buscar su padre que ha desaparecido. Son historias de una viuda vasca, como su marido murió. Y son diferentes episodios de vidas, destinos humanos, en el futuro. Es decir, proyectado en el 2031, después de una guerra civil, cuando comienza de nuevo a florecer la esperanza y la imagen de un futuro posible. Es ya la quinta vez que regresamos a la abadía y eso significa muchísimo. Es como ver que el teatro no es solo efemeridad, puede construir lazos de amistades y de colaboración duratural. Es difícil explicar. Claro que el odio en teatro es desconocido exactamente porque no hay solo una historia basada sobre palabras, sino mucha música y una narración emocional basada sobre sonoridad y movimientos también, que no es danza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!